Hoy estamos con la presencia de Don Pedro Pérez, Camilo Superlegre, Mario Linares, Sonido Sumoné, la presencia de Luis Amito Pancho y la Puntino Superlegre, el Chivo Mayor. En esta ocasión tenemos a cumplir este evento con los videos que nos podrás encontrar a partir de mañana. Un plan nuevo organizaciones con el público. A continuación vamos a presentar un tema, un grupo que está causando sensaciones en la República Mexicana. Este es un grupo mexicano, Son, Suerte Solidaria y todo lo dice. A continuación vamos a escuchar, este tema nos dice. Y sabe, sabe, suerte solidaria. A todo el mundo del técnico, Bonito Sumoné, gracias por el apoyo. Y sabe, sabe, suerte solidaria. Escucha. Y sabe, sabe, suerte solidaria. Y sabe, sabe, suerte solidaria. Para ese chiste, hoy, la banca es de lento. Hasta con Vita la bella, el grálamo, el Chivo Mayor. Y ahí nos permite. Ahí está, para Alejandro Linares. Convido Galaxia. Convito la bella. ¿Entendés? Ahí está, París de Santa Cuna. Y la también con la cava. Y la también con tantos. Y el que sabe, sabe, suerte solidaria. Y el que nos da vida, el Chivo Mayor. Ahí está, Paráscalá. Desde Igala. Ahí está para mi recado. Es de Scottishonderijo. Para todo, niños. Espero Así damos inicio hoy Manuos no te sale, a esta santuquera Sonido suene Sonido está de mi Así damos inicio hoy Santo Domingo Santo Domingo Sonido está de mi Así damos inicio hoy Así damos inicio hoy Conciencia de la vera Epitomérico Para la chivita externa Suba el sitio Recuerda Epitomérico El barco de Chespierre El barco de Chespierre El barco de Chespierre Saber de Chespierre Para los barcos de California Para el mundo de la familia Seminaros.tv Agoniza tema Y sal y sal y sal Ven a la chivita El barco de Chespierre El barco de Chespierre El barco de Chespierre Un sonido extraño a mí Un sonido extraño a mí